La verdad que no sabríamos indicar precisamente qué pasó, cómo ingresó a la laguna. Seguramente de las testimoniales y de la preliminar de la autopsia podremos tener algún pantallazo ya de qué realmente ocurrió. Así que con la preliminar de la autopsia podemos saber si fue una muerte por sumersión, si tiene algún disparo de arma de fuego, alguna haría de arma blanca. Así que estamos todavía en las preliminares de la investigación. Comisario, ¿ese es el patio trasero del domicilio que le entregaron la OJ a los familiares? En principio está cerca del lugar, el cuerpo está cerca de ese sector. Aproximadamente a 80, 100 metros del domicilio de Guido se halló este cuerpo. Usted dijo que todavía van a realizar la autopsia, pero ¿se puede llegar a saber de hace cuánto tiempo estás y desde el principio su cuerpo ahí? Bueno, en principio por el olor que tiene, tiene varios días ya de estacionado dentro del camalotal que está acá en la laguna a mi espalda. La preliminar de la autopsia nos va a dar el primer pantallazo de la causal de muerte y en función de eso la directiva de la fiscalía. ¿Tendría vestimentas relacionadas con Guido? Bueno, este cuerpo tiene vestimentas colocadas. La verdad que todavía no se los trae de la laguna. Cuando se lo haga podemos apreciar a ver cómo estaba vestido. Música Música Gracias por ver el video.